Bienvenidos corazones como están el día de hoy vamos a trabajar nuestra área de comunicación con nuestro tema semejanzas y diferencias seguimos practicando nuestra percepción visual en classroom preciosos vamos a encontrar dos videitos este video el primero que se llama jugamos a adivinar cuál es el diferente el video está en classroom para que lo puedas observar tenemos un segundo video que se llama encuentra las diferencias también el video está en tu classroom para que lo puedas observar y ejercitar tu percepción visual tienes muchos ejercicios para que puedas observarlos Muy bien corazones nuestros objetivos del día de hoy observar y describir características en los objetos recordemos que las características son el color la forma el tamaño la posición la ubicación esas son sus características vamos a comparar dos imágenes y encontrar diferencias vamos a comparar y encontrar diferencias recordemos que en nuestra clase anterior hemos visto figuras que son iguales y diferentes iguales porque tiene las mismas características forma tamaño color posición ubicación diseño y muchas características más observamos estos ejemplos observamos estos ejemplos y podemos decir que en los ositos tenemos uno que es diferente él es un osito de peluche es diferente las casitas tenemos una casita que tiene la ventana de forma ovalada y por último tenemos unos autos y allí hay un auto que es diferente claro que sí tiene otro diseño entonces estamos encontrando la figura diferente ahora vamos a comparar sólo dos imágenes y dentro de esas dos imágenes vamos a encontrar diferencias vamos a elegir sólo un dibujito para marcar las diferencias tenemos aquí nuestro payasito tiene muchas diferencias una de ellas es la nariz marcamos entonces la nariz sólo en un payaso otra diferencia que encontramos es esa pelota que está sosteniendo un payaso y el otro payaso está sosteniendo una flor entonces marcamos con una x es diferente y también sus zapatitos cierto ustedes ya lo encontraron un zapato es rosado y el otro zapato es amarillo es diferente marcamos vamos a comparar otra figurita tenemos aquí dos imágenes y nos dice encuentra las cinco diferencias observa detenidamente y encuentra cuáles son las diferencias observamos 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 y si ya encontramos las diferencias claro que sí está en el árbol las manzanitas la ventana las flores cierto allí están las cinco diferencias una manzana falta una manzana es roja la ventana no tiene esa marca falta una flor en el pasto y la boca del cerdito es diferente muy bien corazones ahora vamos a realizar nuestro trabajo nuestro libro desarrollo del pensamiento tenemos la página 33 vas a buscar los anexos y el anexo 4 tiene los stickers para que desgloses y pegues y las dos imágenes sean iguales aquí se encuentra el anexo 4 en la parte inferior está los stickers para la página 33 después vas a realizar la página 35 tienes que buscar en la parte inferior la imagen que es igual no debe de tener ninguna diferencia y con tu plumón vas a delinear y por último tenemos nuestro libro habilidades comunicativas tenemos una página la página 61 vas a buscar la figura que es diferente y la vas a marcar con un aspa en cada fila y con eso corazones terminamos nuestro trabajo del día de hoy sobre percepción visual semejanzas y diferencias muchísimas gracias corazones nos vemos en nuestra siguiente clase bye